Ya me gusta que a uno no le gusta que le maten a su familia. Doña Isidra es una adulta mayor, familiar de víctimas de la masacre del Mozote, y aunque han pasado más de cuatro décadas, aún recuerda con exactitud aquel hecho tan lamentable en el que le arrebataron la vida a su hermana y sobrinos. Pero en medio de su dolor, ahora le reconforta que al fin podrá dar cristiana sepultura a las osamentas de sus seres queridos. Lo del Mozote, pues ahí empezamos de un principio, huyendo de la Fuerza Armada, y después ellos detrás y nosotros adelante, pudiéndolo salvar, y no pude salvar a mi hermana ni mis niños, y todo eso fue una masacre de crueldad. ¿Qué hicieron ellos? Pues no respetaron los derechos de estos niños, ni de mi hermana. Centenares de niños inocentes murieron durante la guerra civil, y especialmente en la masacre del Mozote, que aunque hasta la fecha continúe impune, los familiares están siendo acompañados por diferentes instituciones para realizar procesos de exhumación. Los familiares son una hermana y dos, tres niños, son sobrinos. ¿Y cómo se siente el hecho de que luego de muchos años ya por fin...? Bueno, yo ahorita me siento bien y una parte indignada. Pues sí, porque como ya me gusta que a uno no le gusta que le maten a su familia. La Asociación de Víctimas de la Masacre del Mozote y Lugares Aledaños continúa en su lucha incansable por la anhelada justicia, y con el proceso de recuperación de osamentas, dan un poco de consuelo a los familiares. En estos casos han habido varias personas que están exhumadas y que están en medicina legal. Por ejemplo, nosotros tenemos entregas de osamentas, en el caso del Mozote, también ya recientemente, y que se pretenden tener ya para el aniversario, que van a ser hoy del 13 en adelante y terminando el 14 en el Mozote, y se van a entregar osamentas para hacer ropando también y para el lado de, en el caso del Mozote, familias del Mozote. Y que ahora los casos de las niñas y sidras se unen, digamos, a este grupo de personas que fueron encontradas y que han estado en medicina legal y que ahora han sido entregadas a las familias. Hace varios años inició el proceso de exhumaciones de víctimas del crimen de lesa humanidad que se registró hace 43 años en el caserío del Mozote y lugares aledaños en Mianguera, Morazana. Con este, los familiares al menos han podido velar y enterrar dignamente los restos. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.